Mi centro es el centro de estudios clásicos del Instituto de Investigaciones Filológicas y aquí se estudian cuatro líneas de investigación, que serían la filología griega, la filología latina, la filología sánscrita y la tradición clásica. Es un centro donde se estudia, por ejemplo, a autores como a Homero, a Hesíodo, en el área de la filología griega. Se estudia historia, retórica, filosofía, literatura, tragedia griega. En el caso de la tragedia griega se estudian autores como Esquilo, como Sófocles. En el caso de la comedia griega se estudia a Aristófanes. En el área de la filología latina estudiamos autores tan importantes de la literatura universal como Virgilio, como Horacio, poetas como Ovidio. Y lo que hacemos son básicamente traducciones de obras clásicas y también hacemos estudios. En el caso de la tradición clásica, se estudia la tradición que han tenido los clásicos a través del tiempo, desde los siglos de oro, el siglo XVIII, siglo XIX hasta el siglo XX. Una investigadora se dedica a la filología sánscrita y estudia la literatura hindú y la tradición que ha tenido en la humanidad, y en la literatura de la humanidad. Bueno, pues yo tengo tradición en mi casa, tengo herencia cultural, porque mi padre fue poeta y mi hermano fue escritor. Entonces es muy natural y fue muy fácil para mí dedicarme a la literatura y a la cuestión de las humanidades. En el caso específico de las letras clásicas, que es a lo que me dedico, el amor me surgió por una profesora de la preparatoria que daba etimologías. Y en la clase de etimologías descubrí que existía la lengua griega y un alfabeto diferente al alfabeto español que usamos nosotros. Entonces, con ese conocimiento y descubrimiento para mí, adolescente, fue maravilloso enterarme de que había una cultura griega y una cultura latina. Después de esta clase de etimologías, me inscribí en el área de humanidades clásicas, que estaba en mi preparatoria. Y en esta clase de humanidades, esta misma profesora de etimologías me dio la clase de griego y de latín. Después de que terminé la prepa, un cuñado me regaló un libro grande donde tenía todas las carreras de la universidad y busqué específicamente una que estudiara griego y latín. Y la encontré. Y aquí estoy muy feliz desde hace muchos años trabajando en este Instituto de Investigaciones Filológicas. Gracias.